¡Ay, luz divina! ¡Ay, divina luz! ¡Tres gaipotillas voadas! ¡En mi marón con la cruz! ¡Ay, luz divina! ¡Ay, divina luz! ¡Tres gaipotillas voadas! ¡En mi marón con la cruz! ¡Te quiero un poco unitar! ¡Echase que no unaré! ¡Y los de los enteirán! ¡Es no la alegría de ver! 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 ¡Es no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!